Me tocó un año atípico, yo me hice cargo a fines de febrero y ya en marzo arrancamos con la pandemia, con la cuarentena, lo cual, bueno, por razones obvias y más que siendo pacientes de riesgo, todos los adultos mayores debieron aislarse, que hasta el día de hoy todavía siguen así, entonces fue un año muy particular. Si bien esta era una nueva experiencia donde se esperaba que se pudieran desarrollar muchas cosas, bueno, nos encontramos con esto que es atípico y lo vamos llevando y adaptando diversos temas que en otra época por ahí hubiera sido diferente. Nuestro nexo principal son los centros de jubilados, ellos canalizan sus problemas a través de ahí y bueno, después yo tengo una línea telefónica donde me pueden llamar, o por WhatsApp, muchos abuelos se manejan con WhatsApp, las redes sociales, tenemos la página de Facebook que se llama Dirección de Adultos Mayores Cañuelas y ahí tenemos contenidos, mucho contenido didáctico para ejercicio de la memoria, a su vez estamos trabajando con el CEF 53, con trabajo físico, todas las semanas la profesora Mariana Erezuma, que se dedica a trabajar con adultos mayores, nos envía distintos tipos de ejercicios y todos fáciles y con materiales que pueden hacer desde su casa, ya sea con latitas de conservas, con un palo de escoba o a veces simplemente con una silla, todas cosas simples como para que no sea impedimento para que nuestros adultos lo puedan hacer en sus casas y puedan estar en movimiento. Muchos están acostumbrados a ir a los centros de jubilados, a salir a caminar y demás, y este año ha golpeado anímicamente mucho, más en el tema que la gran mayoría no ha podido ver a su familia, entonces, bueno, buscamos diversas formas de poder estar cerca de ellos. No está lanzado todavía, estamos trabajando, es un proyecto muy amplio que nos acerca al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, y es un programa muy vasto, donde incluye un amplio gabinete de profesionales, y bueno, estamos ya en la última etapa de presentando toda la documentación para poder lanzarlo el año que viene, porque es un tema muy delicado, o sea, cuidar a adultos mayores no es una cuestión que sea para cualquiera, y tienen que pasar por dos o tres filtros, ya sea con psicólogos, con personal que ya se ocupa de eso, para poder ver si están aptos o no, no cualquiera puede ocuparse, digamos, de atender a un abuelo enfermo, de poder satisfacer sus necesidades, y en el caso, nosotros notamos que en el área de cañueras, en el partido, hay un déficit importante de cuidadores, mayormente siempre se ocupa la familia del tema y con lo que ello implica, ¿no? Por ahí alguno sabe o tiene algún familiar que es adulto mayor o que está enfermo, que hay que cuidar, y sabemos todo lo que eso conlleva, a veces incluso puede llegar a acarrear inconvenientes en la misma familia, o que no está preparado, por ahí por querer hacer un bien, no le está brindando toda la atención que debe de hacer. Sí, cómo no, es un celular, 2226-488436, me pueden llamar por cualquier inquietud. Un año atípico, y desde la provincia buscaron una vuelta de tuerca, a ver la forma de que la gente participa, y entonces se decidió, se optó por la edición virtual. ¿En qué consistía este año? Más que nada para adultos mayores la oferta era desde el área de cultura, lo que sería pintura, fotografía, objetos tridimensionales, y después la parte de literatura. En Cañuelas tuvimos participantes en cuento y en pintura. Los ganadores, bueno, por el lado de pintura estuvo Ana Fancuche, que clasificó en regional, ahora está en la instancia regional, y en la categoría de cuento el ganador fue Juan Carlos Viali, que también está en instancias regionales, que se va a definir en estos días. Tradicionalmente, bueno, los abuelos siempre compiten en algún deporte, tipo bocha, tejo, juegos de mesa, pero bueno, por cuestiones lógicas este año no se hizo, así que ya te digo, la vueltita de tuerca que le encontró provincia fue hacer esto.